Soplar, soplar, soplar en la capital Soplar, soplar, soplar ¿Qué te subía, Juanito? Nada, marica, saliendo de los... Es muy hack eso, no. Ya saben cuál era la línea. De los calabozos, no mentira, no. Los calabozos de Quique. No me la ha sacado este man, que me la pasó con Franco. Y si el man lo mantiene a uno bien, como rico. Usted no puede hablar de Franco frente a ellos dos, ¿por qué país? Sí, sí, sí. ¿Se lo pelean ahí o qué? Habla Ligo de Franco. ¿Pero entonces por qué no haya vuelto, de verdad? Porque le tenía miedo a la interacción social. Pero usted no se ha vacunado, se ya... Sí, la 1, pero siento que eso no pasa nada, es un placebo, un engaño. Eso es mentira. ¿No es mentira? ¿Sirve? Sí, obvio. Me estornude. Yo he querido ir a vacunarse, pero no sé cómo sea. No tengo EPS. Yo tampoco. Me llegó un mensaje como se quiere vacunar con compensador y yo, hágalo. ¿Cómo lo hago? ¿Para la compensación? Compensar, es la mejor caja de compensación. Pero si está vacunado sin EPS, usted va sin EPS. Vaya usted así relajado. Vacunan perros gratis, no van a vacunar a uno así. Tiene un caído vacunarse. Una vaca hijo de puta. Y hay dos filas, está la de los de co y las vacas así hijo de puta. Y está Franco. ¿A quién estaba curado? El mago también. ¿Pero usted se va a curar en Gringolandia? Sí, claro. Claro. ¿Usted cuál se puso? La Janssen. ¿En compensar de...? ¿Janssen? Janssen. ¿Janssen? Janssen suena muy bien en su boca, pero en la de, miren, yo sentí su hacha así. Suena como una señora que vende Eibon, ¿no? Doña Janssen, doña Janssen puede hacerse... Antes se me trajo la colonia, doña Janssen. Sí, pero en dos cuotas. ¿Quién lo diga Janssen? Estaba callado para que... O sea, los vacunados acá son el mago. ¿Usted medió? ¿Usted sabe completo? La medió, medió. ¿Medió también? Solo tiene una dosis, eso es lo mismo que nada. Es severo dealer, ¿no? Con una dosis, eso no... No, es que creer esto en la medicina, huevón. Pues es que hay que creer en la medicina, tan marido. ¿Cómo así? Su piroja Superman no existe, huevón. La física y la química y todas las ciencias exactas. ¿Usted, huevón, no se pondría? De las opciones que hay, ¿cuál no? Es que igual acá toca ponerse lo que haya, huevón. ¿Usted no puede elegir qué vacuna ponerse o...? No, huevón. Es que usted no puede elegir ni el presidente. ¿Quién de aquí no se quiere vacunar? Yo quiero esperar a que pase todo, huevón. A los últimos que vacunen, marica. En ocho días se va a vacunar, pero de la malaria. ¿Vacunar, vacunar? ¿Varrea atrás de la triple viral? En el otro capítulo se llega con Sarampión, huevón. ¿Usted ya se vacunó, huevón? Claro, en Miami. ¿Es que tenemos a La Miscelánea en pleno? En vivo y en dinámico. Aparte del staff de EBUF. ¿Y de San Miguel? Es que estamos recreando un capítulo de La Miscelánea. ¿Y tú has estado en La Miscelánea? No, 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 nunca he estado. En el orden es primero, transporta a Franco durante... ...y luego va al programa. ¡Ojo, coochimuelo, madre! Primero transporta a Franco, huevón. ¿Cómo que se le viene el mundo entero, huevón? Ese hombre ya queda prohibido. ¿Por qué? ¿Hay problemas? Es que lo que no entiendo es por qué le echan la culpa a ustedes de que él se haya estrellado. O sea, es que él maneja a Reymans. Es que nosotros, después de que el más se estrelló, nos burlamos. ¿Qué esperaban también? O sea, se acaba de estrellar ese mejor Reymans que ha hecho el man, huevón. ¡No! Es una tragedia, pero es que pasó, huevón. Es que además es un punto de giro todo. Marica, que Chimuelo se acaba de estrellar. ¿Qué, huevón? Está re bien escrito este guión, huevón. Que estaba llamando al piro. Igual yo fui, o sea, fuimos responsables en medio de todo. Yo dije, no, pues yo voy a ir porque es que es una estrellada. Es que uno sabe, uy, madre que yo llegué y fue re chistoso, huevón. El pacho estaba afuera y se me dio mucha risa que todos estaban así como en camilla. El Chimuelo, huevón, con un huevón acá también y toda la acera. No, eso era un gran. Pues no hago lo re también porque el carro, uy, qué carajo, chido, mierda, huevón. Sí. Qué visaje. La sacaron barata, huevón, a la huevón la sacaron re barata. Sí. Chimuelo ahorita está de ruso, huevón. ¿Está trabajando de ruso? Sí está con mi cucho, huevón. No, y si usted le dice a alguien, no venga, o sea, por más amigo que sea, usted le dice, no venga a mi casa. Y viene, huevón, y se mete, pues, marica. Se me lleva la mujer, ¿quién hacía eso, huevón? Uy, peinada, huevón. Uy, huevón. Se rieron, se mofaron de él. A mí se me han mofado, hijo de puta, yo. ¿Quién lo ha vendido a usted, huevón? Ay, huevón. Eso decían en zancocho trifásico también. Y las tornadas. No, 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 no. ¿Por qué echaron emir de zancocho? Uy. No, no, no. ¿Qué pasó con un comedia barata, por tú lo creí? Ya estamos echándose mierda así. Y la miscelánea sigue ahí. Hablando de esos pequeños elementos, es que yo creo que proyectos de estos audiovisuales, entre menos sea el número de los integrantes, es más difícil de romper. A esta altura, llevamos casi dos semanas que no hacemos transmisión y es chimba. Es chimba, solo es inventarnos una mentira a cada uno. No, que le dio cobia a mi familia y ya. Y entonces, se recupera la familia de él y entonces mi mamá le da un infarto. Yo quiero saber, es franco, porque a Instagram subes los estados de WhatsApp, pero el pantallazo de WhatsApp. La respuesta es sencilla, no sé hacerlo. Le está preguntando a un man que en el computador, en vez de tomar el pantallazo, le toma foto con el celular. A mí me deslice para arriba y con el computador y no le va a hacer. No se dañó a nadie. Es franco, es franco, es franco, es franco, es franco, es franco. Eso no deslice a nadie, dice franco. Este viene del carro y no quiero llamarnos ahorita. Pero digamos, su merced era muy amigo de Chimuelo, eran muy íntimos un tiempo y luego ya no fueron muy íntimos porque... ¿Qué pasó? ¿Esa fue la razón de la separación con Chimuelo? No, 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 la separación de que nos habíamos distanciado ha pasado con todos y debe ser por lo que me dijo ahorita Emíri, es que yo busco estar como solo. De aquí también yo era seguidito y tal y llevo mucho tiempo sin venir. Después de que le había dicho que venía, casi que me arrepiento, marica, porque no, ya les estoy esquiando. No, estaba en Lázaros. Estaba echando pizza por allá, al sur de Bogotá. Y me vine aquí a recibir solo improperios de ustedes. ¿Trajo su carro? No. ¿Ya no lo han entregado? Me lo estrelló Chimuelo. ¿Ustedes han ganado un chance? Sí, claro, varios chances. He ganado. El chance más grande que me gané fue de 2 mil pesos de cuatro cifras, es decir, 9 millones de pesos. ¿Quién nunca ha hecho chance? No sé cómo se juega ese. ¿Número de cuatro cifras o número de tres? ¿Paga más el de cuatro cifras? Puede jugar de una cifra, puede jugar una cifra. Ah, pero ese es algo no real, no paga un culo. Ese último se llama La Uña. Son 10 oportunidades, del 0 al 9, y eso paga 5 pesos por peso apostado. ¿Numerología? Y la numerología es esotérico. Sí, es otra cosa. El 8 es tu número. ¿A quién sabe de numerología acá? A mí me han dicho que el 33 es de la familia. Que si tú ves mucho el 33 o algo es que hay que procrear. El 33 es mágico porque según las estadísticas es el número del grado del mazón más alto. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33, güey. Pero siga, 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 siga. Si usted sube tres cuadras de la 30, ¿cuál es? La 33. ¿Cómo se llama la banda de salsa? La 33. Si Chimuelo va a 33 kilómetros cuadrados, ¿será que se ve mierda? Al cual. Dice que a los 33 le da uno por vender, picha. Y a los 33, yo sí viví como una situación que me hizo despertar resto, güey. ¿Qué fue? ¿Tú tienes 30 y qué? 34. O sea, yo ya llevo un año iluminado. Un año despierto. Se le nota, güey. El negro también tiene 34. Cuéntanos de tus 33. A los 33 latidos. Me fui a vivir donde Camilo Sánchez. ¿Franco, si te ha algún cambio a los 33? No me acuerdo. No me acuerdo. Eduard ya tiene más de 33. ¿Qué le pasó a los 33 a usted? Tengo 28. ¿No? ¿Era 38? ¿Pero por qué no? Muestre la prueba. ¿Franco sí sabe cuántos años? Sí, mi cuñado. Venga, le digo. ¿Usted está mentirando como su hermana? Negrito. ¿Qué le tocó a usted? Sí, sí. No, ya quedan los últimos tres días. Este miércoles sale la especial negro. 8 de septiembre, ya no hay más plazo para comprarlo. Si lo quieren comprar, lo pueden comprar hasta el 8 de septiembre, hasta el miércoles. Ya, 10 mil pesos en Colombia. 5 mil pesos, 5 dólares en el extranjero. Y ya. Esto ya no los molesto más con esta publicidad. Hoy es la última, por fin. La vamos a extrañar mucho. La vamos a extrañar. Créanme que sí. Sí, ya. ¿Tiene costumbre? Claro, ya. Recargamos otro abortico para... ¿Listo ya? ¿Listo ya? ¿Listo ya? ¿Listo ya? Sí, ya. A toda la gente que lo compró, muchas gracias. A los que no han comprado, pues cómprenlo. Gracias. Porque solo hay tiempo hasta el miércoles 8 de septiembre. No hay más plazo. Ya. No hay más que decir. ¿Hasta qué horas pueden comprar? Hasta las 7 y media de la noche. 7 y media de la noche. Hasta las 8. Hasta las 9. Hasta las 9 les da plazo. Bueno, acá hay otro show. Vamos a hacer un show en Boom con Bart. Para una grabación de Sancocha. ¿Qué han pedido a Bart el 10 de septiembre en Boom? ¿Ya cómo es el norte? 20 loquíñas. No, a ver, no es de boquí. A ver. Ese cartel está re bueno. Barbaro es el... Y pues el Dubs que va a estar grabando Sancocho. Es un cartel muy tentado, arrué. La gente llegando a tu operación para preguntar, ¿tú vas a perder? ¿Aquí dónde viene a grabar Dubán ahorita? ¿De pronto? ¿Es verdad que grababa con una sola mano? Le pongo. Oiga, yo me siento acosado por zona. La mitad de mí me ha escrito y ya, pues si no le contesté. Él me dijo que si por favor le contestas. Yo le expliqué y le dije son chismes de los fans que usted se robó plata con el modo de ofender. Es chisme de ellos. No son chismes. Él habló y me dijo y no sé qué. Yo le expliqué, hermano, usted adquirió una fama, creó un reconocimiento y esta es la parte fea. Usted ha comido perruncha, casquibana, las ha tratado de perrunchas, de casquibana, se han borrachado, tiene más followers que muchos que hacen comedia. Y ahora no puede con el hijueputa bullying del público, que es lo que usted les ha ofrecido. Entonces a usted le gusta burlarse las caras de Andrés Carne de Rez, ¿sí o qué? Entonces ahora acepte esa parte y lleve el avante. Le expliqué y vuelve y me escribió, huevón. Vuelve y me dice, ¿otra vez estás hablando de más? Marica, a mí me dejó el avión, cogí una flota, duré 14 horas para llegar acá y me escribe este gran hijueputa en ese shock. Le eché la puta madre, huevón. Me imagino. Qué franco, todo asusta. No, no, no. Ustedes a echar la madre a Franco y decirle, pero otra cosa es decirle, cuando nos veamos nos matamos, nos damos puños. Y le entra a los tres. ¿Quiere dejar viuda a su hermana? Y lo quiero buscar a usted por teléfono. ¿Cuántas veces vino a grabar y sabía que se llegaba a seis manos o a Smokin' Oli? Le dije, vaya y grave y mata la ficción y la realidad, hijo de puta. Lo dejarían grabar, o sea, si se van a llegar acá. Hola, muchachos. ¿Sí? Me ha dado la cara porque sabe que es una perra, hijo de puta, huevón. Sencillito, sencillito. A mí también me escribió eso, ¿no? Que me he necesitado una pijama. Pues es que empezó diciendo como el desgaste, no sé qué, o sea, como... Y escribió, no, es para cambiar la pijama. Que creé tensión y lo primero que dije yo, dirígete a mi productora y ya. ¿Qué pasó con él? Yo sé que no robó de la vez que hicimos la gira. Y es que, marica, uno confirma esas cosas cuando no solo a mí me ha robado, sino hay cinco personas, al menos cinco comediantes o personas cercanas a la comedia que me han dicho, me pasó tal, tal, tal y tal y de tal y de tal manera. Pero como dice, o sea, ¿cómo es que dicen? Cuando el río suena... No, no. El intento de frase, cuando el río suena... No. 30 y cuando el río suena. Estaba muy tranquilo echando y riendo. Entonces, si el man está armando una denuncia, tiene la amenaza mía de que nos vamos a dar puños y todas esas vainas. Obviamente, si el man se robó plata y el man no viene acá y cualquier cosa que le hagamos la va a utilizar en nuestra contra en una denuncia penal, pues nos vamos a la hijueputa denuncia penal. O sea, nos roban y nos tenemos que quedar callados con más mierda. Es peor. Porque nos está robando a todos, porque todos ponemos en el hijueputa programa. ¿O no? Oscar, pone o no pone. Todos. Todos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 11 y 33. Oye, si el suena se pone triste y se estrella en un avión, baila. No sé si suena lo que se suena en remate, weón. Te he visto acá otro libro y todo. Marica, yo estoy muy rela... O sea, bueno, es que saben que igual yo suelo reaccionar violento. Entonces, obviamente, si me lo encuentro, sí va a ser un... Cuando me da rabia, pues me ofendo, weón. Ni me voy a dar los golpes. Pero igual eso es una cagada, porque lo mismo, eso se presta para la vaina. No, y usted, nada más una persona como usted tiene que aprender a controlar eso, weón. Porque se va a meter en un problema. No, pero yo controlé el cuerpo. El primero de enero se lo dije a Gabriel en ácido, sí, we puta. Y Gabriel se acompaña y le digo, ¿se perdió plata de Con Ánimo de Ofender, sí o no? Y el man me dice, eso son acusaciones muy serias, no puedo decir nada. ¿Por qué llevó a ese tipo a todas las ciudades que no es comediante? Y usted que nos conoció en Open Mic comiendo mierda y haciendo Con Ánimo de Ofender sin cámara, lo llevó a todas las ciudades. Yo dije como, ¿cómo es posible que tras el hecho traicionó? O sea, usted no confía en una persona que, we puta, weón, da rabia, ¿sí me entiendes? Pero es que una cosa ahí es que todas las personas en el mundo merecen su confianza hasta que la cagan. Y que a alguien le dé confianza a uno es, marica, una cosa muy difícil, weón. Que hay que evitar cagarla y si la cagas, pon la cara. Sigo que, franco, lo respeto, amigo. Sí, para eso soy. Bravo. ¿Alguna vez les han hecho brujería o algo así ahorita que estamos hablando de esta vuelta? Me hace que lo diga Pinocho, ¿no? No, 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 no. La mayoría de pastores y de gente religiosa o espiritual han sido brujos o cosas así. ¿Por qué Enrique Gómez? Enrique Gómez es el man que lidera la Betesda, que es como una iglesia así gigantesca de cristianos. El man era esotérico y era brujo. Y luego el man ya comenzó como a ir a los open. También esas historias de un poco de presidentes con santería en el llano. Hace poquito cogieron a un arco mexicano. Y hablaba re bien el rolo. Ah, bueno, y entonces el man le allanan la casa y entran a un cuarto y tiene un cuarto, pero un cuarto grande, weón. Y tiene así lado virgen y tiene una mano de rezos y cruces y miran en el techo. O sea, pero todo el cuarto. Pues que todos los mexicanos con la santería es así. Pero no, el sitio más santería es Cuba. No has escuchado todos esos sonistas de salsa cubana. Tienen resto de mensajes. Yo no sabía que esa canción de changó era de un santo, un dios. Para el que no sabe que digo al changó en alemán es Duhas. O sea, ¿qué dios le tiene usted más miedo que lo coja ahí en raye, weón? ¿Cuántos dioses hay para responder lo de Sánchez? Chango. Si nos ponemos a hablar de dioses, weón, Zeus, Poseidón, Galí, Galí. No, me traigo. Oiga, pero el resto de religiones, le preguntaba a Dura si los musulmanes tienen, el resto de religiones no tienen una figura como el papa, ¿sí o qué? Los pueblos tienen como un máximo representante. Ah, ¿sí? Allah. El dios de los musulmanes. Es Dios. Mahoma es el Jesús de ellos. Y de hecho es por eso es chiítas y sunitas, porque se armaron parches de que unos creían sunitas. A esos hay que tenerles mucho cuidado. Oye, es que es un rollo. Los Amish. Yo vi una familia de Amish, estábamos por Armenia. Marica, en Armenia, eso era una familia normal. No tienen plata ya, Sánchez. No es para que se borre. Yo fui a por la calle y viene gente, ay, va una Amish. El piro cree que los que no se han pasado felices son Amish. ¿Este programa no es Amish o no es Amish? ¿De dónde también hay resto de Amish? En la Guajira. Vemos en una gira de Ibrahim. Entonces íbamos en la camioneta de Quique y Ibrahim y yo paramos a almorzar y vemos, marica, vemos a la familia de Amish bajándose. Pero, ¿cuál película de una camioneta y todo así re Amish? Pero, marica, eran re blanquitos, pero todos re blancos. Si yo soy blanco, re... Hay otra religión que son los Zoflan. Y yo solo paso y hay amor, allá. Nos bajamos y qué, y... Marica, obviamente cuando nos vemos llegar, pero todo el mundo, todos los que están en los restaurantes se quedan así mirando. Toda la comida, marica, todo el mundo es lo que usted, todo el mundo quiere mirar, pero como que no pueden. Y los Amish diciendo, vea, ese man tan raro que se muere. Es que hay una religión que llaman los turis. Y el hijo, y el hijo, y si ese es el mundo real, baila, güey. Ese día que los pillamos, porque le digo, yo sí quería ver qué, o sea, me hicimos mucha curiosidad, ¿sabes qué, güey? Y nos daba mucha curiosidad que si son, o sea, no solo como están vestidos y todo, porque pues eso ya da curiosidad, pero si no pasa nada más, usted dice, bueno, están vestidos distinto y ya. Pero todas las escenas, güey, fueron así re, marica, todo el tiempo, desde que entraron, pero de verdad, una felicidad que es así, marica, taiko, mía, ni. Estaban dolidos. Máine de polvo a Amish, marica. Me piso acordar una vez, estamos en Medellín, usted, Duval y yo. Estamos en Medellín, quedándonos en un hostal. En el hostal, era como, o sea, el cuarto donde estábamos eran como ocho camas. Y el resto de las camas, había unos australianos. Ah, sí. Pero los pillados australianos así gigantes. Uy, eran altísimos. No, eran altísimos. Yo les veía la cabeza, güey. No sé, Juan, me veía real, tish. Y nosotros entramos con Duván y Camilo, entramos, y cuando entramos, los manes se quedan mirando a estos dos y se dicen entre ellos, uy, es que son muy chiquitos. En inglés. En inglés. Y yo subiendo al Duván para que se subiera al camarote. Yo, cuando trabajaba recogiendo pelotas de tenis, una vez vi fue a un alemán, güey. Por eso se me quedó fue la imagen de, ese hijo de puta, güey, como dos metros y algo. Un brazo era, ¿qué? 12 miles. Y sí, eso pasó. Sí. Cuando tú trabajabas jugando tenis. Y mientras tanto, Harrison sigue concepto. Cuando se dé cuenta que estamos diciendo amish, no sé. Pero las amish, uy, son mujeres muy bonitas. No, cómo estar eso. Muy acapulco. Y a marica, allá con un vidrio, marica, una botella. Muy bonitas. Es una tradición que también, pero es que hay tribus que, las niñas también se depilan, pues con piedra de filo, es así eso. No, y las de, ¿cómo es que se llama la, la cortada de, la, la, la cortada de, ablación, cortar el clítorio y así. Uy, qué brazo no hacer un tribu comedy, ¿no? Cortan es el presupuesto. Y va a trabajar, va a trabajar. ¿Le ganó hoy? ¿Le ganó hoy? Era el host, era el host y le dieron una hamburguesa al host. Era el host-ish. Ah. Y me dieron una hamburguesa al host. Ya están diciendo cualquier cosa. Está muy marica. Pero a mí me sorprendió que 4 y 20 lleva poquito y ya hostea y... Empezó a tener un ritmo. Más arriesgada. Muchísimo. ¿Sabes qué pasa, que eso depende de la confianza, que los que ya vienen atrás, le dan a uno? Adelante, ¿no? Adelante. Los que van adelante. Adelante. A eso. Es que le dan confianza, es por atrás. El hecho es que digamos que eso se basa tanto en el trabajo como en la confianza que le dan ustedes de adelante. Sí, entonces es como que, ay, marica, bueno, vamos, vamos. Y uno ya siente la presión y listo, marica. Tengo que hacerla, weón. Los que están adelante son los que van jalando. Van jalando, van jalando, pero eso es bonito, weón, eso es bonito que le den la oportunidad, digamos, a muchachos. ¿Qué? 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 Tengo ropa de mujer. ¿Pero seguro se ha pensado en operarse la nariz? Nunca. No, porque eso ya es... No tiene rica. Oiga, vea que mirando la nariz re roja es re linda. No, pero la nariz tuya es re linda. Es que la nariz así, pero la segunda nariz más bonita de acá. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué está pasando? Toma mierda, marica, pero han visto las orejas de los Kitar? Sí, y pues vea, tiene una arete y todo. Así, el que muestra las manos, porta una nariz. La única bonita que tiene. Me encanta que el mago está así sacando el mentón. Pero cuando lo saque otro poquito, se pega con la nariz. Si ellos se han dado cuenta, todos tenemos algo especial, que si lo unimos, puta, nacemos. Sacamos un gremlin, hijo de puta. La arrepa es todo el foco. Armémoslo, armémoslo. Yo pongo la piernita, yo pongo la piernita. Yo pongo la piernita. ¡Ah! Se le dije, muy sana y se le dije. La patica es... La patica es... La patica es... Obviamente tiene que ser negro. Turet. Turet, esa pierna es negro. Nariz, nariz, el cumbamba y cumbamba. La barriga de rojas. La personalidad de Eduard, güey. Así. ¡Uy, maldita! ¡Uy, qué gonorrea! La personalidad de Eduard y canta rap. Y la... Tiene la inteligencia de mil. ¡Qué gonorrea! Y tiene el hermano de Juan Peláez. ¡Uy, no, no, no! ¡Mierda, no! ¡No, no, no, no! Voy a llorar, pero fue muy fe... ¡Uy, ese hombre! ¡No, no, no, no... Voy a llorar. Señor, me voy a llorar... Eso fue muy fino porque hizo realidad peláez. Es una figura muy sensible, o sea, a lo bien eso me la abuela, pero lo hizo muy elegante. Bien, 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 bien. Vamos los dos, los dos, los dos. Por negro, piro. Es ponerle a los ojitos de vibra. ¿Cómo se llamaría? Uy, cuál se llamaría chinguelo, güey. A ver con el de la noche. Cómo se llama chinguelo, güey. Voy a un poco de broma. the world, pero lo hizo muy lindo, güey. No. 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 No.